¿Qué medidas tomaría para reducir la vulnerabilidad de la población ante los desastres de origen natural y los efectos adversos del cambio climático? Es fundamental concientizarnos que vivimos en una zona de riesgo y por lo tanto debemos estar preparados, preparados con planes que podamos responder de manera emergente ante estas situaciones, debemos como Estado tener los fondos permanentes para que podamos asumir las consecuencias de esos desastres naturales, es fundamental también preocuparnos de problemas como el cambio climático, asumir la responsabilidad individual y colectiva de que todos podemos contribuir a mitigarlo y en este contexto el Ecuador debe adelantar una legislación que tienda a mitigar, a disminuir los efectos de la contaminación ambiental. Debemos exigir también como signatarios que somos de pactos internacionales que los países que más contaminan asuman sus responsabilidades.